La pandemia prosigue en un sentido positivo... ¡Buenos días, Brad! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué dice el telediario? Se flexibilizará la movilidad general... Uy, yo creo que se va a producir el efecto espajones. ¿De qué hablas? ¿El efecto espajones? Ya te lo explicaré. La escalada se va a producir según lo previsto, créeme. ...si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios. Si es que somos muy de estar en las calles. No había visto tanto runner en mi vida. ¡Oiga, señor! ¡Respeta el artista! ¡Cierre seguridad! Te lo dije. El efecto es cajones. Cada español hace lo que le sale de los cojones.